Este es el lugar en donde México se volvió uno mismo, en donde todos los estados, comunidades y tropas de ese entonces unificaron fuerzas para defender a la patria y a la nación. El 5 de mayo de 1862, el ejército más poderoso del mundo fue vencido por la unión y la fuerza de los mexicanos. Hoy el sitio donde ocurrió esta batalla es un museo que alberga un sinfín de historias. Realmente lo que va a encontrar aquí es el lugar en donde se forma la nación mexicana. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues me van a decir, pues México se hace un país en 1821. Sí, claro, pues en realidad éramos un país fragmentado, un país donde no nos podríamos poner de acuerdo. En cambio, el 5 de mayo lo que pone en relieve es que no es México como estado, sino México como nación el que se está uniendo para poder combatir al invasor francés. La nación mexicana se forja aquí, en este cerro, en este lugar, en el Fuerte de Guadalupe. He ahí la importancia de conocer el Fuerte de Guadalupe, en donde encontrarán muchísimas piezas originales que muestran parte de periodos históricos importantes de México, como la Reforma, la Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Periódicos, pinturas, armas utilizadas en la batalla, billetes de la época, decretos presidenciales firmados por el propio Benito Juárez y un sinfín de datos muy interesantes. Otro de los atractivos que vas a encontrar son los escudos de armas de los batallones que conformaron el Ejército de Oriente, liderado por el general Ignacio Zaragoza. Este fue el primer ejército formal de toda la República Mexicana. Esta y otras curiosidades solamente las vas a encontrar si vienes a darte una vuelta por aquí. Y a diferencia de lo que muchos creen, la Batalla del 5 de Mayo se llevó a cabo en el Fuerte de Guadalupe y no en el de Loreto. Pero esto no quiere decir que el Fuerte de Loreto no esté lleno de cosas interesantes que ver. La historia dice que este fuerte fue una especie de cuartel militar en donde estaban reunidas las tropas, expectantes de lo que sucediera en la batalla. Aquí almacenaron víveres, armas y todo lo necesario para este enfrentamiento. Además, el exterior todavía conserva la forma que tenía en aquellos años. En el Fuerte de Loreto puedes encontrar varias cosas. Tenemos la exposición permanente, que tenemos colecciones de documentos, de trajes, de cañones, armas y todo este tipo de cosas que se utilizaron durante la batalla y la intervención francesa. Es muy bonita la fortaleza con cuatro bastiones que son redondos y aparte tenemos el museo adentro y nuestra capilla que está dedicada a la Virgen de Loreto. Estos dos museos ya están abiertos al público de martes a sábado en un horario de 10 a 17 horas. La entrada tiene un costo significativo de $65 pesos que sirve para mantener en buenas condiciones el inmueble. Manuel Herrera, imagen 10.